El UFC anunció de manera oficial que el Performance Institute de la Ciudad de México será inaugurado en el cuarto trimestre de 2023. Se trata de un establecimiento de desarrollo y entrenamiento de MMA de última generación. Desde el 2019, el presidente de UFC, Dana White, habló sobre la intención de replicar el modelo que se aplicó en China para una instalación de esta naturaleza en la capital mexicana. Pero la pandemia del COVID en 2020 postergó los planes para el Centro de Alto Rendimiento, que recibirá a atletas de México y Latinoamérica que cuenten con contrato con el UFC, pero principalmente fungirá como un semillero de talento. En una entrevista reciente, David Shaw, director de Desarrollo Internacional y vicepresidente de contenido de UFC, confirmó que la obra inició en los primeros días del año y que podría ser operacional para el mes de septiembre. Según el comunicado, la construcción contará con 2.900 metros cuadrados de superficie, en un espacio similar al Performance Institute de Las Vegas, que hoy da servicio a luchadores de toda la plantilla que visitan la sede del UFC y a algunos que radican en Las Vegas, que lo pueden aprovechar en su día a día, como el campeón del peso mosca Brandon Moreno o el recién debutado Raúl Rosas Jr. Algunos de los mejores competidores de la historia de los deportes de combate han provenido de México. Nuestros equipos y personal en el Performance Institute son los mejores del mundo en su especialidad y sabemos que, si proveemos los recursos y el entrenamiento al país, México tiene el potencial para convertirse en uno de los mayores productores del mundo del talento de MMA, expresó White en el comunicado. Según datos de la promotora, más del 20% de sus peleadores provienen de países latinoamericanos. Los detalles sobre los procesos de selección de atletas y fechas clave serán anunciados en los siguientes meses.